La diputada local, Milena Quiroga Romero, manifestó estar en contra de que se dé un aumento en la tarifa del transporte público en La Paz, tal y como lo pretenden solicitar los transportistas. No, yo ahí no estoy de acuerdo, y ahí Cabildo tiene que hacer una revisión, porque cualquier aumento o decremento debe estar plenamente justificado, pero lo primero es el cumplimiento de la ley. Entonces, primero hay que cumplir, acatar, la autoridad tiene que exigir a los transportistas, los transportistas tienen que exigir a la autoridad también, pero el tema del incremento del transporte, yo creo que no estamos en tiempos para hacer eso. Cabe recordar que el gremio de transportistas estaría buscando un aumento en la tarifa de 10 a 14 pesos, sin embargo, tanto el Ayuntamiento de La Paz como cámaras empresariales y ahora el Congreso del Estado estarían en contra de esta. Con imágenes de Rosy Díaz, reportó para CPS Noticias, Claudia Viles. Gracias por ver el video.